Me metí solo en el compromiso ¿Quién tiene la camiseta? Guzmán, Fernando Escuchame una cosa, se quedaron un poquito apagados la gente de Pinta, eh Dale, dale, dale La ponen medio golcé y busquen la media vuelta y no le queda Castillo Tienen la pelota, tienen la pelota Se apagaron un poco los muchachos Va quedando un minuto y medio, va ganando entonces Olimpia Pinta que busca igual Domingo que la quiere hacer, si la recupera es un crack, eh, no, no Que grande la gente que nos manda la lista, eh En cancha de nuevo el kiris La lista que nos mandó a Motinado, estoy mirando Ah, sí Pinta que habla también, saludo a la gente a Motinado Si nos está mirando Mañana lo vamos a estar mirando nosotros a ellos Uy, la robó, pero que barbaridad La pone al medio el arquero Todone Uy, no, uy, el palo nos salvemos El palo que nos va a terminar Uy, 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 uy Haz un directo otra vez Ota, tranquilo, se escucha y se ve bien Que son muchos los mensajes Y se solapan, lo ves, que luego le veo un poquito retrasado No entiendo nada Bueno, está bien Gracias, Moy Tranquila, Ota, es lo único que se entendió Gracias por el... Lo dejan al en vivo este para nuestro análisis Sí, va a quedar el envío de Face Y mañana si lo querés ver, Juan Manuel, lo podés ver en HD Para que, por la calidad Pero sí va a estar, va a estar en el Face No solo este video queda, sino que si vos querés ya mismo Si querés ver una jugada de nuevo, vos la podés retrasar La juegues pausar y hacer pausar ¡Sí, señor! Golazo, se la regaló el 15 Justamente Paterno Y ahora sí 3 Perdón Paterno ¿Dónde está? Por acá 4 Uy, se me hace muy larga la vista Ahí 4 sobre 2 La victoria de Olimpia Hay que busca más Va por más Se apagó Terminó el partido Ah, pero yo vi cualquier cosa entonces el tiempo Van quedando 3 segundos Gran victoria entonces Victoria